Al ver en él, en el Evangelio, escuchábamos que después de que Jesús salga a Pedro con una terrible condición Me amas, me amas, me tienes Terminaba Jesús diciendo de a Pedro el siglo Pedro había respondido, si señor te entiendo, tú sabes que te entiendo Aunque Jesús le había preguntado, me amas Me amas con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas Y a veces, en el curso de Pedro, se retiraba de sí, si señor te entiendo Pero yo quiero todo tu amor y todo tu ser, ¿estás dispuesto a darme? Y apenas se me alcanzaba a verlo y decir, si no, tú ya sabes todo, tú sabes que te entiendo Y Jesús tiene que abajar la exigencia y decirle, ¿me quieres entonces? Pero, quiso decir, señor, ¿cómo quieres que te entienda? Con esta humanidad en la cara ¿Cómo quieres que te entienda con este corazón tan vacilante, tan maltratado, tan insuficiente? ¿Cómo quieres que te entienda el Señor sin que te entienda? Y el Señor solamente quiere de Pedro su corazón así como está, maltratado, manchado, peligro Y el Señor lo quiere para sacarme y para enseñarme a ti Pero no necesito que me ames ahorita todo Pero sí que me resta el corazón Para que yo te enseñe Y Pedro al final ha dicho el Señor, es tu hijo Te lo doy, te lo doy Y Jesús termina diciendo, sí Si se fijan, ese corazón de Pedro es tan humano Con sus limitaciones, con sus ansias de amar Así lo quiere Jesús, así lo quiere Jesús No porque sea un gran Y hoy igualmente, si se fijan en este Evangelio Inicia y termina diciendo de Jesús, sí A la triple pregunta de acuerdo Si de Jesús Aparte de Jesús, tres veces te voy a decir a Pedro Sí ¿Cuántas veces necesitamos que el Señor no diga sí? ¿Cuántas veces el Señor tiene que insistir? ¿Por qué pasa el Señor? Lo hace porque sabe que necesitamos tal resistencia Nosotros, paseñantes, nosotros hemos logrado A desviarnos, a distraernos, a renunciar El Señor una y otra vez dice Sígueme, sígueme Sígueme, a pesar incluso de tus errores De tus errores, hermanos Otra vez en el perro Le dice, Señor, ¿qué va a pasar con esto? ¿Por qué me preguntas? Porque no me tienes que preguntar Tú concéntrate en seguirme y nada más Le dice Jesús Tú ocúpate en seguirme y nada más No te distraigas No andes en cosas que no te interesan Tú ocúpate en seguirme Cómo Jesús, nuestro Señor Moldea, sígueme y nada más Al angóstol perro Mientras está aquí Y después no se dirá mañana A través de su sígueme El Señor también nos pregunta a nosotros ¿Cuántas veces me amas? Y el Señor otras tantas nos dice Sígueme Porque el Señor Sigue moldeándonos Porque nosotros necesitamos Que el Señor nos siga moldeando Nos siga haciendo más semejantes a Él Siga moldeando y reivindicando nuestro corazón Para que a la manera de Él podamos amar Podamos amar El Señor nos enseña Dejemos pues Seguir formando nuestro corazón Para amar, para amar Y para nosotros Que así sea Gracias